Entiendo todo lo que está sucediendo ahora, pero ¿cómo se efectiviza o cómo se lleva a cabo una transición en paz que ya no lo es o democrática que no lo es? ¿Cómo Maduro deja su lugar? Bueno, yo creo, Juana, que hay que seguir con los dos factores más importantes que han hecho de este un proceso histórico y diferente a algunos otros que hemos tenido y que también se han acercado mucho a la libertad, y es que está habiendo una presión interna e internacional paralela y con la suficiente contundencia al mismo tiempo. La presión tiene que seguir existiendo y es la única manera en la que Maduro va a aceptar negociar. Digamos, mientras pasa todo esto y estas situaciones tan terribles que vivimos y que sufrimos en conjunto, hay, por supuesto, intentos de mediación, intentos de negociación. Ya lo dijo Colombia en un comunicado esta semana, en conjunto con Brasil y con México. Bueno, sabemos además de la terrible situación de la Embajada de Argentina en Caracas y que Brasil aceptó protegerla circunstancialmente. Se hizo la bandera brasileña. Se hizo la bandera que, de alguna manera, en mi caso, la verdad, haberlo visto, fue un gran alivio porque el terror que teníamos por todos los compañeros que están ahí, que están ahí hace más de tres meses. Por supuesto, también por los diplomáticos argentinos, que bueno, ya salieron, gracias a Dios. La mayor evidencia de que ha sido todo tan asquerosamente excesivo es que muchos sectores, incluso en nuestro país, que apoyaban de manera irrestricta a Maduro y el régimen de Maduro, están siendo cautos o están calladitos la boca. Y esa es la mayor evidencia, que quienes hasta hace una semana y media, dos semanas, y todos estos años defendieron y avalaron todo eso, incluso sacándose fotos, visitando, invitando y todo eso, ahora están o siendo muy cautos de ocasión o están con la boca calladita. Porque todo esto les tapó la boca, porque es injustificable. No se puede justificar. No, no se puede. Hay que decirlo, porque hay algunos sectores que hasta la semana pasada estaban apoyando a Maduro y que todavía no se han pronunciado, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo, que nuevamente, digamos, hoy tenemos a Madres buscando a sus hijos en Venezuela, desesperadas, sin saber dónde están, algunos les dicen que están en la morgue, otras no saben, porque además no sabes qué grupo se los llevó. No sabes si se los llevó la Policía Política, no sabes si se los llevaron los colectivos, que son los paramilitares, o sea, el equivalente a los Falcon Verde de la dictadura aquí, y bueno, son las camionetas negras de la dictadura en Venezuela. Entonces sí estamos esperando que la gente que todavía no se pronunció lo haga, porque definitivamente, digamos, esto es lo que te va a poner en la historia, en el libro del bien o del mal. Y que el pueblo venezolano no se calle, ¿no? Que tenga que seguir sosteniendo esa voz en alto, que es lo que, creo, humildemente, es lo que va a liberar a Venezuela. Sin lugar a dudas, y para eso necesitamos el apoyo de todos, de todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, y de todos a nivel mundial.